Gracias por mantener la sintonía con nosotros. En la parte final de este programa especial, al que hemos llamado Bermuda Extra con el Encuentro Latino Travel Club 2014, queremos presentarles imágenes variadas de la iglesia más antigua en la isla, el taller gratuito de etiqueta y protocolo que ofrecimos a nuestros miembros acompañantes, así como también muestras de los momentos finales antes de nuestro regreso a la ciudad de Boston. Esperamos que las disfruten. La iglesia de Hayden Chapel. Ahora, esto es parte de la Hayden Trust property. La property itself fue actualmente donado a Bermuda por una familia llamada de Mathews y de la Iglesia de la Iglesia. Más de la religión aquí, o sea, es no denominación, pero una de las cosas más grandes que tuvimos aquí hasta el año 1995, fue en las primeras 7 o'clock, 7 o'clock, 7 o'clock en el día de la mañana. Más de la iglesia, hay muchos de ellos, pero ellos estaban aquí. Y ellos van a ir a hacer su regorio chants, creo que se dice la palabra, regorio chants, y decir sus prayers. También hay un hotel en la calle que llegamos a la Vila Bank Resort. Y no es que solo quieren la comunidad de la iglesia, pero eso se parece que todos los turistas... Eso es como la publicación publicada. Es decir, recuerda que estamos hablando de la Bermuda Cedar Tierra. Todos estos beams dentro de aquí son de la Bermuda Cedar Tierra. Si te hagan esto en tu casa hoy y has estado manteniendo esto, obviamente esto ha sido aquí desde 2016, así que es lo que se hagan. Pero en una casa regular, si tienes la Bermuda Cedar, cuando te abres la puerta de la puerta, ¡bam! Se hagan esto con la Bermuda Cedar Tierra. Y tenemos que mantener la ropa como posible, porque eso es lo que se encuentra el agua. Quickly, cuando vamos a ir a la parte de la parte, te verás que hay una 3.5-inch galvanizada que se va a ir a la parte de la ropa que se va a la tierra del agua. Pero en la parte de la planta, bueno, en la parte de la planta era un cistern, pero en la parte de la planta, una de las plantas de la planta en la parte de la planta, lo que hizo mucho más fácil de justarar y descargarse. y la planta, pero ahora cada planta en la planta tiene una planta de la planta en la planta. Te presento sin mucho preámbulo a nuestra gran amiga y profesora de etiqueta y protocolo, Vanessa Solorza. Gracias. ¡Ay, qué bonito! Me alegro mucho que todos quisieran venir porque creo que es importante. Si bien es cierto, muchos sabemos de buenas costumbres, pero con el asuntito de la vida rápida que tenemos en los Estados Unidos, ya las buenas costumbres se nos debilitan mucho y dejamos pasar muchos detalles que son muy importantes porque la vida es un detalle. La vida se basa en los detalles. Cuando yo tengo detalle con la persona con la que yo vivo, con la que yo comparto, cuando yo tengo detalles para estar en un grupo, entonces yo ahí también doy normas de etiqueta. Si nos damos cuenta, nos colocan a la derecha un grupo y a la izquierda otro grupo. Es muy importante que tengamos en cuenta. Los cubiertos se utilizan de afuera hacia adentro. Conforme van las entradas, yo voy usando los instrumentos. El dominio propio habla de madurez. El dominio propio habla de responsabilidad. El dominio propio habla de una persona que es equilibrada, que está en una pieza, que sabe. De verdad que quiero agradecer profundamente la oportunidad, Yadir Esangel, una vez más. Gracias por venir, estoy muy contenta. Gracias a ti. Y aprovechando que estamos todos felices de conocerlos, de haber compartido estos días, porque Dios no se equivoca. Un fuerte aplauso para la mesa. Un abrazo y esos aplausos son de gratitud. Si usted quiere venir con nosotros en el próximo viaje del Encuentro Latino Travel Club 2015, usted puede llamar a nuestras oficinas al número de teléfono 781-562-1461. Yo soy Ángel Salcedo, dándoles las gracias por su sintonía, invitándoles a que nos sintonicen la próxima semana. Ese ha sido Encuentro Latino, el programa que le da más. Hasta la próxima semana. Saludos para toda la gente en Rhode Island y en todos los otros estados que nos puedan ver, que puedan ver este video. Sinceramente les digo que tienen que venir a este crucero el próximo año. Bueno, Encuentro Latino, gracias por invitarnos a La Bermuda de nuevo, el segundo año. Gozamos mucho, fuimos a la playa, bailamos, disfrutamos en grupo. Muy familiar y fue un viaje estupendo. Me encantó de nuevo. Espero que lo seguimos haciendo para otro sitio el año que viene y espero que se duplique el grupo. Queremos agradecerle a Encuentro Latino por la oportunidad que nos ha dado de disfrutar de estas vacaciones que han sido estupendas. La hemos pasado muy bien, hemos conocido gente bella y esperamos volvernos a reunir pronto. Estamos aquí, Coqui, Salcedo y Juan Gómez desde Worcester, Massachusetts. Queremos darle las gracias a la familia, Salcedo. Queremos darle las gracias por invitarnos a este encuentro latino en Bermuda. y nada, hasta la próxima, si Dios quiere. Hola mi gente de Encuentro Latino, somos María y Fausto y queremos decirles que estamos pasándola muy bien y les aceptamos a que vengan en el próximo viaje. El Encuentro Latino nos ha dado lo mejor de unas vacaciones recreativas, de mucha información y en realidad los invitamos a todos de que no se pierdan estos eventos tan importantes para nosotros, la comunidad latina. También invitamos a la colonia colombiana que participen en estos eventos de tours a nivel Centroamérica y Suramérica y cualquier parte del mundo. Es impresionante, es buenísimo, no se lo pierdan. Le doy gracias a Encuentro Latino por darme la oportunidad de estar aquí en dos años consecutivos y también darle un saludo a todos los salvadoreños de allá que no salen de la ciudad de Boston, que se animen a venir a compartir estos ocho días acá en Bermuda, es muy lindo. Y a toda la comunidad centroamericana que se emocionen, que salgan de sus vacaciones, que no solo se queden en su casa, que salgan a acompañar a Encuentro Latino. Con Encuentro Latino, esta es una experiencia maravillosa, el que pueda venir para este crucero, empiecen para el año que viene porque esta es una experiencia maravillosa, es como vivir en un cuento de hadas. Yo se lo aconsejo a todas las personas y con Encuentro Latino, siempre para Dante. Quiero darles las gracias primero a mi señor Dios por haberme permitido participar en estas tan lindas vacaciones. He tenido muchas experiencias maravillosas, las expectativas las cubrió y realmente hemos hecho un grupo muy bonito y realmente Encuentro Latino, las expectativas de Encuentro Latino fue que nos tratáramos como familia y creo que hemos logrado más que eso. La verdad que estoy súper, súper feliz por haber participado a este grupo con Encuentro Latino. Muchas gracias. Encuentro Latino me dio la oportunidad de conocer la Bermuda de otro ángulo y la experiencia que hemos tenido ha sido fabulosa, espectacular, única. Creo que las personas que tengan la oportunidad de viajar, que lo hagan a través, que formen parte del club de Encuentro Latino para que tengan grandes experiencias muy positivas porque las personas que participan en este club, en esta organización, son personas genuinas, comenzando por los organizadores. Estoy muy emocionada por estar aquí en este barco de Norwegian Dawn con Encuentro Latino. Es la primera vez que yo vengo aquí a disfrutar con todo, con Ángel, con Yadire, con Angelina y con Ángel de Dios y espero que ustedes nos continúen, que vengan con nosotros en el próximo viaje aquí a Bermuda, Costa Rica, Punta Cana, a donde se decida con Encuentro Latino. Nosotros lo hemos pasado de maravilla. Yo espero que vengan nuevamente los que no vinieron. Se lo están perdiendo. Y le damos gracias a Ángel, le damos gracias a Yadire por habernos hecho todo esto una maravilla. Esto es maravilloso, lo hemos pasado de, bueno, bien, bien, bien fantástico. Bueno, con esto seguimos y se dice, ¿cómo se dice? ¡Encuentro Latino! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!